Los Pumas de la Universidad dejaron escapar el triunfo en casa tras concluir 0-0 ante el Pachuca en la cancha de Ciudad Universitaria. Enrique Meza, director técnico de El Pachuca, reconoció que CEU es una cancha muy difícil y el no perder fue un buen resultado para su equipo. Yo creo que si es justo, ninguno metimos un gol, creo que nosotros en el tiempo fuimos mejores y después Pumas nos robó muchos balones y al final de cuentas también ellos tuvieron sus oportunidades de gol, cosa que en el primer tiempo no había sucedido. Y bueno, no perder siempre es bueno. No, es imposible salir satisfecho puesto que solamente nos llevamos un punto. Es una cancha muy difícil, un equipo de una enorme tradición, aguerrido, el rival, hablo del rival, y es muy difícil sacar puntos de acá de CEU, pero bueno, nos llevamos solamente uno nosotros. Por otro lado, José Luis Trejo, director técnico de El Pumas, manifestó su inconformidad debido a la falta de hidratación para los jugadores durante el partido. Creo que sí convendría mucho, y más aquí, a esta hora, que se contemplara esa situación. Creo que se les pasó. Ojalá que en los próximos partidos se tomen medidas, pero sí considero que tiene que aparecer en un momento dado el que se refresquen. Fue un partido como lo habíamos esperado, y esperábamos un partido complicado con el equipo Pachuca, que es últimamente muy difícil. Así fue. El primer tiempo no estuvimos acertados, no estuvimos bien. Creo que cerramos bien, creo que hicimos los méritos suficientes como para merecer la victoria finalmente. Reporto para Publimetro, Ana Laura García.